Hola y bienvenidos otra vez a mi canal. El video de hoy va a ser bien diferente porque no es algo que he hecho antes. He visto muchos videos de estos y creo que son bien divertidos de grabar. He decidido hacer este video en español porque muchas de mis familias y otra personas que se han suscrito a mi canal hablan español y me han dejado saber que no entienden lo que estoy diciendo. Yo decidí primero hacer mi canal, como deben saber este es mi primer idioma, aunque cuando hablo rápido se me sale el acento y lo cubano y de todo se me sale. Pero español que seguro todo el mundo lo sabe es mi primer idioma porque tengo un acento cuando hablo inglés pero yo decidí hacer mi canal basarlo, cuando primero empecé en inglés, como un reto para mí para practicar y también comunicarme con otras personas que no sean como de mi misma cultura puede ser o en realidad fue más por hacerme sentir como que yo lo podía hacer porque siempre digo que si uno quiere se puede y si te pones algo en tu mente, lo logras. So, el video, esto no tiene nada que ver con el video que voy a hacer hoy, pero el video que voy a hacer hoy es algo bien divertido y voy a estar tratando dulces colombianos como ustedes vieron en el título, se lo dicen ella que habla tanto, así no tiene nada que ver con el video. Pero bueno, aquí estoy con mi pullover que dice Bogotá, Colombia, que mi mamá me trajo de Colombia, obviamente. Ella fue a visitar a unas familias de nosotros y yo tuve la gran idea de decirle que me trajera candy, dulces para probarlo y otro tipo también de como chuchería, como se dice a lo cubano. Si, de eso va a tratar el video de hoy. Espero que les guste y si están interesados en ver y saber los nombres y como yo reacciono a los candies que nunca he probado, que lo tengo guardado ahí como hace ya como dos semanas o que si hay alguno que tiene que ir en el frio se va a ver podrido o yo no se como se dice si esta diciendo bien podrido o se pudrio o yo no se. Pero bueno, vamos a empezar. El primero que tengo acá es este que se llama dulce con leche panelitas blanquitas con coco y leche. Dice que es un producto artesanal y es sin azúcar adicionada, solo natural. Estos son 100% hechos en Colombia, Medellín, Colombia para ser exactos y dicen que se vence en el 2020. So, también es que estoy bien, no se han vencido. Vamos a abrirlo, por lo que veo va a ser de coco, obviamente lo dice coco y leche. A mi me encanta el coco. So, vamos a ver. Tienen estos paqueticos clear, transparentes. Así, son amarillitos. He tratado, he esperado tanto para probar estos candies que ya yo me lo iba a comer y no iba a grabar el video. Ay, están blanditos. ¿Será porque estaban afuera? Me gusta, pero se le siente bastante el sabor a dulce de leche en vez de a coco. Si se le pega en los dientes. Está bien rico. Maybe si yo lo hubiera puesto en el frío estuviera más duro. Pero a mi me gusta más, es mi preferencia, es tan rico, pero mi preferencia son dos dulces que son más, como crunchy, más, cuando los muerde, sientes el... así. Pero está rico. Good. Le doy un 8 de 10. Entonces, el próximo dulce que tengo acá es este. Son de la marca Café Quindio. I guess. Son originales, cafecitas, se llaman. Es el estilo de las galleticas. Y son galletas con café. Ok. Coffee cookies. Y son hechas también en Quindio, Colombia. Y se vencen este año en diciembre. Eso todavía se puede comprar. Ay, la otra vas a abrirla. Ay, huelen a café. Mmm, qué rico. A mí me encanta el café. Siento que estas son hechas para comérselas con café. Ok. Este es el shape. La forma que tienen. Parecen como un granito de café. Pero son claritas así y así. Me gustan porque no son tan dulces. No estén tan dulces como el otro dulce que probé. Están crunchy. Por eso me gustan más con las galletas. Y todo ese tipo de dulces. Y todo ese tipo de dulces que tienen. Semillas también que a veces cuando tú las muerdes y te da como el crunchiness. Pero sí. Me encantan. Y me las voy a estar comiendo pronto. 10 de 10. El siguiente es Coffee Delight. También colombiana. Tienen... Tienen como los colores de la bandera colombiana. Así luchas. Es un paquete bien grande que trae bastante... Son como caramelitos. Sí. Caramelo blando con café. Esto también va a ser de los que se te pegan en los dientes. Y veo que muchas cosas son de café. Ay, mi madre. ¿Cómo probé esto? Todos lucen así. Están muy picaduras. Ay. Sí. Sorry. Se pegan bien en los dientes. No soy muy amante de este tipo de carne. Yo soy más de chocolate. Sabe bien. Sabe muy bien parecido. Al de coco. Pero no sabe a coco. Sabe a café. Pero... Sabe como dulce de leche. Ligado con café. Y la textura. Es bien parecida. Luego de esto. Los voy a regalar. Porque esto no me lo voy a poder comer yo sola. El próximo son estos. Copelia. Se llaman. Recuerda como al lugar de Cuba donde uno va a comer helado. Así se llama la heladería. Se llama Copelia. Bueno, esto no tiene nada que ver con Copelia. Miren acá. Son panetelitas de arequipe y coco. Milk caramel with coconut. Y trae doce unidades. Pero, ahora que a mí yo lo abro, pues está medio abierto. Porque yo tengo un ratón que se lo ha ido comiendo todos. Él no podía esperar a que yo hiciera el video. So él lo ha ido abriendo detrás de mí. Fija en mi bag. Y se ha comido todo. Nada más me dejó uno. Un lincero dulcecito. Pero bueno. Por lo menos lo voy a lograr probar. Parece que son ricos porque se lo comió a todos. Y arequipe. Sé que es como dulce de leche. Ellos le dicen en Colombia arequipe al dulce de leche. Y a mí me gusta el dulce de leche. Ellos vienen. Aquí en el paquetico también clear. Y también se vencen. Ya casi se vencían en agosto de 2019. Este es más mi estilo. Ve. Que la textura. Que está durito. Eso. Me gusta. Cuando te lo metes en la boca no parece que es crunchy. Es más. Sí es crunchy pero no tanto. Intermedio. Me gusta bastante. Pero entiendo porque eso lo comió. Descatado. Yo creo que no me gusta. Tengo que tomarme un break de tanto dulce y tomar agua. Tengo que tomarme un break de tanto dulce y tomarme agua. Tengo que tomarme un break de tanto dulce. Y tomarme agua. So. Break time. Esto es lo que pasa cuando no se pinta Los labios de un color tan fuerte ¿Qué se pone a comer? Siguiente Es de, se llama Doña Guayaba, la marca Y también es Hecho en Colombia, en Cali, Colombia Y Es dulce De Guayaba Es algo que nosotros los jugadores no gustan de la Guayaba So Yo, a mi me gusta la fruta Guayaba Pero No me gusta mucho el jugo O el olor de los dulcecitos Esos pequeñitos que venden que son de Guayaba El olor, lo odio Pero me gusta el sabor del Batido, de la fruta Como tal I love it Pero el olor No me gusta También lucen bastante artesanales Porque miren como vienen envueltos Como en una hoja Dice aquí hoja de Bijao No sé qué es Bijao Pero bueno Mira Miren Miren que lindo Viene Muy natural Está abriendo así Y ahí está el dulcecito De Guayaba Aunque está como duro Pero entonces Hay una textura rara Pero Un tipo de turrón Así Como un turrón Sabe guayaba Sabe guayaba Obviamente Pero sabe rico Sabe como Lo que nosotros tenemos Como la mermelada esa Pero que es No la mermelada como tal O sea El Ay señor ¿Cómo se dice eso? Que es como una pastica así también Que venden Un pedacito así Que a uno A mí me encanta comer Con galleticas Pero bueno Sabe así mismo Igualito que eso Lo que con una textura Diferente Como más dura Como de un tipo Turrón Le gusta Me gusta Pero no es mi preferido Si no le voy a dar Diez Le voy a dar Un nueve El próximo Es este Es como Supongo Yo que es un tipo Como mermelada Sé que viene Un poquito así Y dice Alquería Supongo que es la marca Y dice Arequipe Tradicional So Arequipe Dulce de leche Que me gusta So yo sé que ya Este me va a gustar Y todavía no se ha vencido Se vence en octubre So estamos bien Vamos a abrirlo Este yo nunca lo he probado He probado Arequipe Pero no este So maybe Ay Maybe Sabe diferente Ay me hace una cuchara Ok So ya estoy de vuelta Con Uy Con mi cuchara Y Mi Arequipe Oh I love it Que rico Me encanta Diez 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 Esto yo me lo voy a comer Mañana Posiblemente Ya no haya And it's all for me Los próximos Coco Estos que se llaman Super Coco So Se deduce que son De Coco Dice El sabor Con mucho Coco Masticable Con leche Esto debe ser también Como medio Blandito Así luce Vamos a abrirlo Es que trabajo Yo paso por abrir Todo esto Dios mío Hay que Hay que Ser inteligente Aunque se ya casi Cuando se esta acabando El video Aunque ser inteligente Bueno Así es como luce El candy Es larguito A ver Como sabe Ay yo quiero algo De chocolate Mi mamá Es que yo no le dije Que tipo de candy Yo solo le dije Que me trajera Dulce tradicional Pero yo estoy esperando Por algo de chocolate Este Sabe a Coco 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 Pero Igual Me parece Al Tercero que probé El del café Que también Se te pega así En los dientes Tampoco es mi preferido Pero Sabe a Coco Todos Me llaman la atención Porque estos lucen Parece como si fuera tamarindo No sé si donde ustedes viven O donde sean Hay tamarindos Pero no es de tamarindo Este dice Dulce de guayaba Eso va a ser de guayaba Pero luce así como La textura del Del tamarindo Yo ya hace tiempo Que yo quiero comer tamarindo Y aquí los venden Pero nunca al final los como Pero bueno Este se vence Uff Este se venció Este se vencía El 6-9 De 2019 Eso es este No lo puedo probar Porque no me quiero intoxicar Que lástima Y lo rico que se veía así Con azuquita Wow Esto es lo que pasa Cuando no tienes tiempo Y quieres hacer los videos Tengo miedo a probarlo Tengo miedo a probarlo Porque se me enferma Nah No lo voy a probar Mejor no Porque después No quiero ir para el baño El próximo Este si lo guardé en el frío Porque mi mamá me dijo Que lo tenía que guardar en el frío Está súper frío Es también creo de guayaba Sí Bocadillo de guayaba Variedad Tumes Se llama la marca Otro P-Suite No sé cuál de las dos También No sé cómo lo usen También muy artesanales Siento así como El paquete no es tan Exagerado Como Los cándidos aquí Aunque bueno Aquí casi todo es exportado No es Como original de acá Bueno Whatever Vamos a seguir No nos vamos a desviar del pelo Esto Así como viene Si lo hubiera dejado afuera Su gran derretida Completamente Lo verá como está bueno A mí me gusta la guayaba Pero no es algo como en dulce Que yo quiera estar comiendo Todo el tiempo Porque tiende a como empalagarme Y aunque no es Tan dulce Tiende a empalagarme El sabor es así El aftertaste Esto es Lo mismo Que estaba explicando ahorita Que era El mismo sabor Y esta es la misma textura De la mermelada Esa Pero Que es sólida Que aquí venden Que sabe riquísimo Con galletita y queso Esto es Y me encanta Este me lo voy a estar comiendo Yo con galletita Este me gusta más Que la otra Que el otro de guayaba Porque a mí me gusta más Esta textura Y el sabor Esto es así El otro está Como muy duro Yo me contradigo Yo digo Que duro Que suave Este me gusta más Y le doy Un 9 De 10 No Un 10 Y lo último Que tengo acá Este sí Lo he probado Este mi mamá Me lo trajo Otra vez Que Un vino De Colombia Y este también Arequipe Pero con coco Súper rico Viene así Este también es Fabricado en En Colombia Y hay que guardarlo En el frío Después lo abro Al igual que el otro Si este Viene La textura así Del coco No está tan líquido Como el otro Me encanta Es que el dulce De leche es diferente 10 de 10 Y esto ha sido Todo por este video Gracias por verlo Hasta el final Si eres nuevo En el canal Y te gustan Este tipo de videos O también hago Normalmente Videos de belleza O Videos de como Decorar tu casa Manualidades Económicas Y todo eso Si te gusta Y estás interesada En este tipo de videos Suscríbete En el botoncito Que dice Suscribirse O subscribe Y tiene una campanita Al lado Dale click A esa campanita Para que sepas Cuando yo subo videos Gracias Gracias Por ver este video Y los veo Próximamente Bye